¡Vamos a hablar con Luis Lacalle de otros temas muy presentes, por caso la realidad y el futuro! También del pasado del Mercosur, esta idea de mercado común del sur que nació allá por los comienzos de la democracia en Argentina y en Brasil con Alfonsín y Sarney, pero que en realidad después le dieron fuerza el propio Lacalle y Carlos Menem, entre otros. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay posibilidad de un acuerdo entre Mercosur y Europa? La nota. Bueno, empecé presentándolo como presidente, que lo es, mandato cumplido, pero su hijo también es presidente, actual. ¿Cómo es esto de tener un hijo presidente? No sé si lo ha superado el padre o no. Sí, seguramente, sí, sí, por suerte, mejor que yo. No, ha habido casos en el Uruguay de presidentes que eran hijos de presidentes, pero el padre muerto. O sea, a una distancia, no eran contemporáneos. Y acá el tema es que somos contemporáneos y que yo, aunque cumplo 82 ahora la semana que viene, me sentía y me siento activo y estaba activo. Entonces, acordamos con Luis, mi hijo, con Lacalle Pou, como le decimos nosotros, con Lacalle Pou el presidente, acordamos que yo pasara a cuartel de invierno y que él fuera como debe ser el que conduce el partido y el gobierno. Así que para nosotros, para mí, para mi mujer, es una experiencia muy linda, mucha preocupación, mucho orgullo al mismo tiempo. Y Luis lo ha hecho muy bien hasta ahora, ha sido un presidente muy querido por la gente y muy respetado. A pesar de que le ha tocado bailar, no sé si con la más fea, pero bueno, le ha tocado bailar con la pandemia, con la falta de agua. Sí, con la fea que no sabe bailar, además, porque pandemia, guerra de Ucrania, incendios, sequía, nunca vista. Y bueno, como decíamos antes, en esto no se ganan otra cosa que canas. Ya le quiero preguntar por el Mercosur, pero vuelvo a la relación entre Argentina y Uruguay, o entre argentinos y uruguayos tan cercanas siempre, en la historia y en el presente. ¿Obedece a una cuestión pura y exclusivamente económica que tantos argentinos querramos irnos a Uruguay o querramos pensar en el Uruguay como un lugar de residencia y busquemos la residencia uruguaya? Y cada caso tendrá su explicación. Puede haber algunas líneas generales, porque el Uruguay está carísimo, pero quizás hay otra certeza jurídica, un sistema impositivo bastante inteligente, llamémosle, y después vivir en comunidades más chicas es más agradable. Yo comprendo que yo a Buenos Aires de visita todas las veces que quiera, pero a vivir me parece que no. Y bueno, fíjense qué interesante que se lanzó hace dos o tres días el emprendimiento este en Colonia, que van a ser una ciudad nueva, una ciudad tecnológica, frente, arriba de la ciudad de Colonia, sobre la costa. Y bueno, mucha gente va a vivir ahí y se va a venir del todo. Otra puede vivir en Colonia y ir a trabajar a Buenos Aires, si es algo que haya una tormenta. Entonces creo que es saludable que pase esto, no es a favor de nadie ni en contra de nadie, es simplemente circunstancias que permiten una vida mejor o se busca una vida mejor. Presidente, lo llevo al Mercosur, casualmente están reunidos por estas horas, hablando de la posibilidad, no sé si concreta, utópica, de una alianza Mercosur-Unión Europea. ¿Usted cómo lo ve? Ese acuerdo no va a salir, y me atrevo a ser casi concluyente, que no me gusta mucho en mi juicio, pero en este caso tengo pruebas o argumentos suficientes. No va a salir porque se firma entre Mercosur y Unión Europea, después lo tienen que aprobar los parlamentos. De este lado son cuatro, seguramente estamos a favor. De otro lado son 27, 27 parlamentos. ¿Ustedes imaginan que son 27 parlamentos discutiendo? Donde el diputado Jochi Jochi de tal país, o el otro, el otro, dice, no, yo porque mi pueblo. Y yo creo que ni Francia, ni Polonia, ni Irlanda van a aflojar respecto de sus granjeros, de la gente que está en la ganadería y la agricultura, que son los que más pueden llegar a perder. Yo no lo veo, no lo veo. Creo que debe ser sustituido... Bueno, Argentina propuso una nueva redacción, con lo cual es volver prácticamente para atrás, pero puede ser pertinente. Brasil sabe que le metieron el cuchillo en la verija con el tema del medio ambiente. Y a los brasileños no les gustó y creo que tampoco es pertinente. Entonces me parece que esa trenza para desarmarla va a ser mucho tiempo. Por supuesto que han pasado muchos años desde que Sarney y Alfonsín idearon aquel Mercosur, al que después se sumaron Uruguay, Paraguay, para comenzar los cuatro. ¿A tantos años ha servido? ¿Le ha faltado empuje, dinamismo, acuerdos? El Mercosur, tal como lo conocemos, empezó en Asunción, el día que Menem, en la calle, color de Emilio y Rodríguez, firmamos el Mercosur. Lo otro fue un acuerdo de mercado común entre Brasil y Argentina que tiene aprobación parlamentaria que nunca entró en vigencia y al cual se invitaba a Uruguay cinco años después a entrar. Historia. Yo creo que lo que pasa es que el Mercosur no se adecuó a la realidad en varias instancias. Hubo un desvío hacia lo ideológico, cuando Chávez era el crack, un número uno con una billetera muy gorda y con el petróleo a 120 dólares. Y ahí estábamos todos, estaban. Estábamos, no, estaban los gobiernos de Lugo, el obispo en Asunción, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, estaban como locos con el amigo Chávez y el socialismo del siglo XXI, y ahí se armó un Mercosur ideológico, político. O sea, contradicción con su origen. El origen era económico y comercial, era para la negocia, para andar mejor en los negocios, para ganar más dinero y más prosperidad. Para venderle al mundo. Sí, sí, y entre nosotros y al mundo, pero nunca para tener un parlamento, nunca para ir hacia el socialismo o no socialismo, cada país después la prosperidad la manejaba o la debe manejar a su leal soberbia, etc. Bueno, ahí fue para mí el peor momento. Y hoy, a 30 años de su nacimiento, ¿qué nos dice la realidad? Cuando se firmó el Mercosur no había teléfonos móviles, no había internet. Lo único que había era el fax, que lo mirábamos como una magia. China no era tan poderosa. Los servicios no eran un porcentaje tan grande del comercio exterior. Entonces, adecuar las cosas. Yo creo que tiene razón el canciller Cafiero. Vamos a hacer una nueva redacción. Porque así como está, no sirve. De hecho, hay varios países, Chile, Uruguay, están logrando tratados de libre comercio por su cuenta. Nosotros no los estamos logrando, los queremos lograr. Y Lula, que los brasileños, usted sabe que son muy baquianos, ¿no? Muy diplomáticos. Le dijo a la calle Pou, bueno, usted va adelante y abra la puerta, después vamos nosotros. Me parece que fue como una especie de guiñada a favor del Uruguay. El presidente Lula está en un... jugando o queriendo jugar en la principal división mundial y metiéndose en los grandes temas internacionales. Brasil siempre tiene esa tendencia, ¿no? Muy respetable a ser una gran nación y no creo que estemos preocupándonos del Mercosur. Así que, mal a todo le veo al gato. ¿No lo ve bien ni al Mercosur, ni al posible acuerdo de Mercosur con Unión Europea? No, no los veo, no los veo. Yo creo que sería el momento del realismo de decir, che, bueno, vamos, paramos, pausa, reflexión. Uno no pone un ladrillo que está flojo y después le pone otro arriba. Vamos a solidificar esto, vamos atrás y atrás. ¿En qué estamos de acuerdo del año 91? En esto, bueno, en esto, otro. Bueno, acá ya empieza el desacuerdo. Entonces vamos a adecuar la forma a lo que nos dice la realidad, que hasta el 25% estamos de acuerdo y después no. Bueno, 25% lo solidificamos y lo otro lo adecuamos. Si me permite dos preguntas más. Una, el Parlasur. ¿Qué ha significado? Puestos, cargos. Yo escribí un libro que nunca, en la Argentina, no sé por qué no lo mandó la editorial. Se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia. Y la decadencia es justamente lo que decíamos hace un rato de la parte ideológica del Parlamento. Fíjense que hay un Parlamento que, A, no puede dictar normas obligatorias y B, no tiene posibilidades de contralor sobre gobiernos. Y eso es nuestro Parlamento, es un grupo de amigos. Y sin embargo, tenemos la obsesión de copiar a Europa. Creyendo que son circunstancias similares y no son. La última. Se ven en las elecciones generales en Argentina. Las paso en agosto, en octubre, primero de vuelta. Y si hay segunda vuelta, en noviembre. ¿Cómo la ve a la Argentina? ¿Cómo ve la posibilidad de que Argentina salga de esta situación tan complicada en materia de inseguridad, inflación y otras cuestiones? Y va a depender de que los candidatos, y hasta ahí llego, porque no quiero entrar en los temas internos, se pongan de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que un candidato que dijera, che, vení, o después de las PASO, vení tú que sos el principal opositor, ¿vamos a dejar este tema y este otro tema afuera? Eso sería una gran noticia y todo el mundo estaría encantado. No, le pregunto porque alguna vez un colega presidente suyo dijo, ni mandra que puede solucionar a la Argentina. Bueno, me parece que eso es desesperanza, y es un pecado muy feo la desesperanza. Que no es tarea fácil, no es tarea fácil. Y que la gente con el voto tiene que marcar un rumbo también. Pero es para ustedes el tema. Y exijan ese acuerdo. Cuando se sepa el PASO... Y después hay una cosa muy graciosa, me voy a permitir con todo respeto hacer una broma. En el Uruguay votamos en el cuarto secreto. Pero, ustedes votan en el cuarto oscuro. Mejor echarle un poco de claridad al cuarto. Me encanta. La última, ahora sí. ¿Su tema de presentación en la Fundación Mediterránea? Bueno, me metieron un tema que ahora estaba para irlo... El futuro que viene. Bueno, meterme a futurologo me va a costar, pero va a ser entretenido, así que vayan. Muchas gracias. Chao. Terminamos. Esta fue la entrevista que logramos hacer con el expresidente de Uruguay sobre varios temas y también sobre la mirada, aunque no quiso involucrarse mucho, sobre la política interna de nuestro país, la mirada que tiene de la Argentina. Muchas gracias. He said, don't you feel my groove, I'm piercing on the ceiling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!